Buenas tardes, Sabrina. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Estás bien acompañado, me dijeron. Sí, se te escucha. ¿Se nos ve? Se te ve también. ¿Estás con la doctora Romina Sassarini, secretaria de Minería y Energía de Salta? Estoy con ella aquí, al lado mío. En el stand de Salta, que es un stand hermoso de la Secretaría de Salta. No, no de la provincia, ¿no? No, es institucional, es de toda la provincia, lo que compartimos tanto de la Secretaría. Buenos días, primero. Buenas tardes, Romina. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Gracias por este contacto. No, gracias por atendernos. Es el stand de la provincia de Salta, ¿no? Así es, el stand de la provincia de Salta. Por primera vez, la provincia de Salta presente en un stand en Arminer, así que contentos. Acá estamos representando tanto la Secretaría de Minería y Energía de la provincia de Salta, que está a mi cargo, como también Recursos Energéticos y Mineros de Salta, que es la empresa estatal dedicada a la minería y energía en la provincia de Salta. Así que muy contento por estar acá. Una provincia que busca impulsar proyectos energéticos entre Argentina y Bolivia, una provincia que también tiene contactos con Alemania, con Japón. ¿Cómo viene desarrollando la política energética minera la provincia de Salta? Realmente a paso firme, concretando. Tanto las dos carteras tienen un potencial muy grande en la provincia de Salta. En temas mineros particularmente, hoy tenemos un proyecto de oro que está en producción. Esto nos ha posibilitado poner a la actividad minera en el segundo complejo exportador dentro de la provincia de Salta. Y esto recién inició hace menos de dos años la producción de oro del proyecto de Lindero en Tonal Grande, en la provincia de Salta. Seguido a eso, tenemos tres proyectos de litio que ya están en construcción y que tienen prevista la producción para principios del año que viene, 2024. Así que imagínense que si ya el oro está posicionado como el segundo complejo exportador y nos ubica a los productos mineros allí, imagínense con estos tres de litio que están en construcción. Y sumado a eso, tenemos otros cinco proyectos que están con planta piloto de litio también y más de 30 proyectos en etapas de exploración avanzada. ¿Sabri? ¿Se cortó? No, 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 te escucho, se te escucha bien. Te daba el pase a vos, Sabrina, la pregunta. Sí, sí, perdón, justo me saqué. Se vio que se te cayó el auriculo. No, no te escuché nada. Bueno, sí. Te doy el pase a la pregunta a la secretaria. Sí, bueno, es interesante lo que plantea Romina. Bueno, Salta ha tenido un salto importante, sobre todo al ponerse como provincia minera dentro de lo que es el sector metalífero, que es el sector, digamos, que más peso tiene, digamos, en el sector, ¿no? En lo que es el número de exportaciones, números de producción y también de empleo, ¿no? Se ha generado mucho empleo minero en este último tiempo de Salta, ¿no? Sí, muchísimo. La verdad que después de atravesar las restricciones de la pandemia, que por supuesto nos afectaron a todos por el igual, después de que la minería se declaró una actividad esencial, empezamos a ver fuertemente este incremento. Llevamos 28 meses de crecimiento ininterrumpido del empleo. Hoy podemos decir que tenemos más de 4.200 empleos de forma directa generados por las empresas mineras, a lo que se le suma todavía el resto de la cadena de valor que tiene que ver con los proveedores. De esos empleos directos sí resaltamos que más de 700 están ocupados por mujeres. En Salta hacemos un gran trabajo con las mujeres y con otros géneros en la incorporación y en achicar estas brechas en una actividad que históricamente ha sido masculinizada y sumado a ello todo el trabajo que venimos realizando con lo que es desarrollo de la cadena de valor vinculada a proveedores y emprendedores. Hace poquito hemos celebrado en Salta el Día de la Minería y qué mejor manera de celebrarlo que es con toda esta cadena de valor. Hemos llevado a los proveedores tanto de Salta como del Departamento de los Andes herramientas de financiamiento y de capacitación porque definitivamente la actividad minera es una gran dinamizadora de las economías regionales, inclusive el litio donde hoy tenemos la mayor cantidad de proyectos en Salta. Así que definitivamente queremos aprovechar esa ventana de oportunidad, capacitar a todos los sateños y formarlos para estas oportunidades que les genera la minería hoy en Salta. Otra de las cuestiones que se plantean en relación al litio que está creciendo y que bueno, que tiene una ventana de oportunidad importante y la Argentina en sí, digamos en las tres provincias litieras, ha tomado la delantera a nivel global también, se ha posicionado. ¿Cómo ven el desafío en cuanto a lo que es infraestructura? Muchas empresas hablan de esto, ¿no? O sea, son muchas las empresas que están trabajando para poner en marcha proyectos. ¿Cómo hacemos, digamos, para contar con la infraestructura necesaria para poder llevarlos a cabo? Sí, tal cual. Mirá, ahí hay dos puntos interesantes de mencionar como región, ¿no? Primero que Salta, Pujuy y Catamarca, los gobernadores de las tres provincias con distintos signos políticos han tenido la visión y han sido operativos y pragmáticos en el sentido de que se han sentado a discutir todos estos temas. La infraestructura es uno de ellos, pero además muchos otros más que tienen que ver con sustentabilidad, con medio ambiente, con desarrollo de proveedores. Se han sentado a discutir en la mesa y han conformado la mesa del litio. La mesa del litio implica que las tres provincias forman parte de la región mineral. De esta región se ha institucionalizado, cada una de las tres provincias han emitido las leyes correspondientes, las aprobaciones por parte del Congreso y se ha puesto en conocimiento de la región minera del litio en el Congreso de la Nación también para darle la institucionalidad y las formalidades que se necesitan para avanzar. Y se han creado comisiones específicas dentro de la mesa del litio que tienen asignados responsables de los poderes ejecutivos de las tres provincias que hoy se encuentran trabajando ya en todas estas temáticas. Infraestructura es una de ellas. Salta, después también hay que trabajar de manera coordinada estas cuestiones con el Gobierno Nacional y particularmente Salta tiene hoy el Plan Minero Sustentable 2030 en donde ya están identificadas cuáles son esas condiciones de infraestructura que son necesarias hoy para que Salta atraviese todos estos desafíos también de manera conjunta, como les decía recién con las otras provincias, pero particularmente en el plan están identificadas las rutas, las mejoras, las mejoras no solamente de infraestructura vial, sino también de comunicaciones, de ferrocarril, que es un elemento fundamental para nosotros en donde hoy se desarrolla la actividad minera que tiene distancias que son muy alejadas de los centros urbanos. Sabrina y Romina, si me permiten, justamente hablaba recién la secretaria del Plan Minero Sustentable 2030. ¿Cuáles serían los ejes principales de este plan? El plan está articulado en 10 ejes fundamentales. El primero de los ejes es educación y siempre decimos que no es casualidad que la educación esté en este lugar y tiene que ver con lo que yo venía diciendo recién, con el desarrollo de la formación, de la capacitación y de los proveedores que también necesitan educación para poder hoy formar parte de esta cadena de valor que genera la minería. Otro es infraestructura, otro es minería inclusiva, que también tiene que ver con lo que yo mencionaba recién, también con temas de promoción de las inversiones. Hoy este stand forma parte de uno de los desafíos que teníamos planteados en el plan, y no solamente acá, sino que últimamente en los años anteriores hemos venido participando del PDIC, del IMRC, de la Argentina Mining y de un montón de ferias a nivel nacional e internacional que permiten mostrar a los inversores el potencial minero que tiene Salta y las bondades de Salta para invertir en minería. Otros ejes a mostrarles también tienen que ver con las energías renovables. Salta es uno de los siete mejores lugares en el mundo donde pueden desarrollarse estas energías renovables, sobre todo las fotovoltaicas porque tienen una radiación solar muy buena que permite que hoy muchos de los proyectos mineros estén migrando a la utilización de energías renovables para su cooperación. Y en materia de cuestión ambiental, ustedes vienen trabajando en monitoreos participativos, vienen trabajando en la evaluación de estudios de impacto ambiental. ¿Cómo trabaja la provincia de Salta? Entendiendo que puede haber nuevas inversiones y nuevos proyectos en esta provincia. Mirá, yo creo que lo primordial en este caso es hablar de la sustentabilidad. No, de vista desde todos los puntos de vista que tiene la sustentabilidad. Sustentabilidad económica, su pilar económico, su pilar ambiental y por supuesto su pilar social. En cada uno de estos pilares hay que trabajar fuertemente para permitir que la minería se siga desarrollando en la provincia y creo que hemos dado muestras sobradas de que estamos por el buen camino porque realmente las inversiones, los datos de empleo y los números lo vienen mostrando así. Con respecto a la sustentabilidad ambiental, todos los proyectos antes de iniciarse cualquier tipo de actividad tienen que presentar un informe de impacto ambiental que también tiene su impacto social. En la secretaría tenemos un equipo dentro de la Dirección General de Minería que es interdisciplinario, tiene geólogos, ingenieros en recursos naturales, técnicos y licenciados en ingeniería y seguridad, técnicos, mineros. Desde la parte social tenemos psicólogos, tenemos licenciados en comunicaciones sociales, tenemos un gran equipo de profesionales que son los que se encargan de analizar minuciosamente los informes de impacto ambiental antes de emitir las aprobaciones que son las declaraciones de impacto ambiental. Y de la mano con esto por supuesto que viene todo lo que es lo social. Nosotros además de hacer audiencias públicas y consulta previa como lo manda la ley, hemos sido una provincia pionera en la implementación de otros sistemas de vinculación social que hoy son ejemplo a nivel mundial. Nosotros trabajamos desde etapas tempranas en los proyectos mineros, o sea no hace falta que estén en etapas de exploración avanzada, construcción o producción para empezar a generar estos vínculos de confianza con la comunidad. Nosotros les exigimos a las empresas que formen parte de mesas de trabajo social donde en articulación público-privada y en el sitio donde está emplazado el proyecto minero, nos juntamos con la comunidad, con la municipalidad, con quienes forman parte de esa comunidad, la Secretaría de Minería y las empresas mineras que están emplazadas en las áreas de influencia a conversar, a sacarnos todas las dudas, a ver cómo vamos a trabajar, entendiendo que la minería es una cuestión de todos. Tenemos que trabajarla de manera conjunta y solamente se va a poder permitir su desarrollo si todos estos actores están de acuerdo y qué mejor forma de generar esos vínculos y esos lazos de confianza que a través del diálogo. Y después, además del diálogo, cuestiones en las que estamos trabajando fuertemente es que también les exigimos a la empresa la realización de los monitoreos participativos con la comunidad para que puedan participar de los monitoreos ambientales siendo fiscalizadores y veedores en el sitio de los que se están monitoreando y que tengan de las empresas mineras las respuestas directas a lo que está pasando en los ámbitos de esa comunidad. Romina, cortito para ir cerrando porque sé que tenés que irte a otra reunión. El tema es el siguiente, se prevé inversiones importantes en materia de litio, se prevé un crecimiento exponencial en litio. Salta hoy como provincia, ¿está preparada para recibir infraestructura? ¿Está preparada para generar ese boom de litio en la provincia? Sí, nos estamos preparando, pero esto no implica que solamente estemos preparados como en una carrera, preparados, listos ya, sino que esto hay que construirlo día a día, seguir generando las herramientas necesarias para las inversiones y la minería es así, es muy dinámica todos los días, recibimos anuncios de inversiones nuevas y como gobierno de la provincia de Salta, por supuesto que estamos dispuestos a acompañarla siempre en el marco de lo que yo les decía recién y es la sustentabilidad con respeto al medio ambiente y a las comunidades originarias de la zona. ¿Y esa preparación lo favorece la continuidad del gobierno? ¿La favorece que haya continuidad de políticas públicas? Sí, por supuesto que sí, porque la minería para el gobernador Gustavo Sáenz es una política de Estado, así que es esta política de Estado la que está permitiendo que lleguen las inversiones. Sabrina, cerralo vos por la última pregunta. Bueno, no, la verdad que ha sido bastante completo, o sea, sí, me quedaba a mí también la pregunta esta sobre la pata política, que siempre es importante, que es lo que mueve digamos todo el desarrollo. Nos quedó también un poco pendiente hablar de energía, digamos, en qué línea digamos están trabajando, cuáles son los principales proyectos que también tienen que ver con lo que se necesita de energía para que estos desarrollos sean posibles. Bueno, nosotros ustedes saben que la Secretaria de Energía de la Nación ocupaba antes el cargo de Secretaria de Minería y Energía en la provincia de Salta así que definitivamente la vinculación que hoy tenemos con el gobierno nacional es directa podemos trabajar de manera conjunta. Hoy el CAF está financiando una obra grandísima para Salta que tiene que ver con una línea eléctrica que va a beneficiar a más de 700.000 habitantes de manera directa en Salta, así que esta puesta en marcha y este avance también tiene que ver con eso, estamos generando las condiciones también con la Secretaría de Minería y la Nación para el gasoducto Vicuña un gasoducto que va a ser fundamental para la actividad minera de la zona y que no solamente va a estar en Salta sino que va a atravesar Jucuy y Catamarca también y que va a ser financiado por las mismas empresas mineras donde ya tenemos 15 empresas mineras que han firmado la decisión a trabajar de manera conjunta para aportar los fondos en este sentido. Hoy tenemos una deuda todavía con lo que es la cuestión eléctrica particular en la cuna pero ya estamos trabajando también, es una cuestión que tiene más que ver con normativa y generar esa modificación normativa que permita que también pueda haber en las cuestiones eléctricas la inversión privada que hoy necesitamos por los tiempos que corren y por la actividad incipiente que tenemos en la cuna salteña así que definitivamente estamos trabajando muy fuerte también con la parte de energía para que eso suceda. Romina, muchísimas gracias por tu tiempo, a seguir trabajando y nos veremos en un ratito que estaremos recorriendo los pasillos de Arminera así que hasta luego. Muchas gracias por el contacto y están todos formalmente invitados a las 5 de la tarde a la inauguración del stand salteño. Entonces a las 5 estaremos ahí en Arminera en el stand de Salta muchas gracias Secretaria de Minería y Energía de Salta y gracias Sabrina Pond por el contacto. Hasta la próxima. Hasta la próxima Pablo, nos vemos. Y era nuestra querida Sabrina Pond que nos traía toda la actualidad desde Arminera fresquito esto. Muy bien, fresquito, sí, sí, ahí mismo en el ojo de la tormenta está.